Mucho calor en Mendoza, hoy ya se registraron 39 grados, estamos en plena mitad de la semana y así como se vive la playa, nos juegan uno de los lugares para refrescarse acá en la provincia a las 7 de la tarde todavía lleno de gente, se nublo un poco Al principio todo pesado, más de 30 grados seguro ¿Con quién viniste? Con la familia, mi señor y mi nena que están ahí en la carpa, que está cambiando la nena Carpa improvisada que hemos hecho ¿Y eran de vacaciones ahora? ¿Vinieron para acá a disfrutar unos días libres? Venimos un día libre de mi hijo y de mi señora que hoy no se trabaja y venimos a descansar un rato Aprovechar un ratito el agua, a comer un asadito Hemos venido a la playita de Luján con mis niñas, un amigo, está lindo Está muy tranquilo, seguridad, limpieza Había que hacerla un poquito más corta la semana Sí, estamos desde temprano igual, hay churrajeras, ahora vine el año pasado y no estaba Así que ahora la han arreglado un montón, está bastante linda